Y van cercando este punto donde es bicicleta o es moto, ¿entiendes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Justamente, resulta que con mil vatios, un tío que no ha hecho ciclismo, que no ha hecho ciclismo en la vida, puede ser ciclista con mil vatios, puede hacer una ruta de 1500 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que está excitando este mercado, está excitando a un público muy, 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 muy grande a que vaya al monte. ¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, hoy tenemos vídeo referente a lo que está pasando con el tema de bike y tal, ¿vale? A ver, para el vídeo de hoy tengo una Mustache modelo 2021, una All Mountain, pero bueno, el vídeo no va referente a hacer un videotest de esta bici, ¿vale? Ya que es del 2021 y ya está bastante vista. A ver si traen pronto la 2022 y ahí sí que quiero hacer un test, ¿vale? Un test. Bueno, pues, a ver, el tema va que voy a comentar un poco, porque este motor, el generación 4, de todos los modelos que montaban Motor Boss, montaban este modelo en concreto, ¿vale? Que realmente es el mismo de ahora, pero bueno, como siempre ando comentando, el software ha cambiado mucho, han mejorado, han mejorado bastante, pero bueno. El tema no es, el tema es que tenemos un motor con, un buen motor con 85 newton par y una batería de 6,25, ¿vale? Ahí es donde voy a profundizar en el vídeo de hoy. El tema de batería, ¿vale? Que creo que se nos está yendo de las manos, creo que el mundo de la e-bike lo estamos manchando todo, entre todos, lo estamos manchando bastante, ¿vale? Porque, bueno, voy, conforme vaya la ruta, pues voy comentando, ¿vale? Venga, vamos a darle. Bueno, pues ya vamos para arriba. Como he comentado, hoy el tema del vídeo, sobre todo va de vatios, ¿vale? Entonces, pues bueno, mi pregunta es, mi pregunta, porque respuesta no tengo. ¿Hacen falta tantos vatios en la e-bike? Realmente hacen falta más de 6,25 en este caso, o incluso 700, como yo llevo en mi levo. Buenas. Hola. ¿Hace, realmente hace falta tantos? Vale. Pues yo tengo, a ver, yo tengo unas respuestas, pero claro, pero es lo que yo pienso. No sé si es respuesta correcta, si son respuestas correctas las que yo tengo, para todas mis dudas o no. Pero cuando tengo alguna pregunta, pues intento tener mis propias respuestas, claro está. Entonces, a ver, yo, sinceramente, creo que no hace falta tantos vatios como que nos están ofreciendo en el mercado. Porque realmente, lo que estamos haciendo con eso, es realmente, a ver, vamos a ser sinceros, romper la magia del ciclismo. Romperla. ¿Por qué? Porque cuanto más vatios llevemos en la e-bike, menos esfuerzo vamos a hacer. Lógicamente. Porque eso de que, no, no, yo llevo 750, pero yo voy a eco. Ya. Va eco. Va eco una vez al mes. Sales con los amigos, sales con los compis, y luego, luego, se está corriendo más para arriba que para abajo. Porque yo salgo con mis compis, y a veces, a veces digo, esto si vamos más deprisa para arriba que para abajo. Esto es increíble. Entonces, pues bueno, yo, la verdad es que no estoy a favor de tantos vatios. ¿Qué pasa? Que como todo en el grupo, compran, están comprando sin parar e-bike. Cargas de vatios, pues, parece que si tú no te actualizas. Ahora sigo. Buenos días. El tema está en que si tú coges y vas haciendo caso al grupo, al final no vas a tener nunca suficiente. ¿Vale? Que es lo que nos pasa. Bueno, a mí no me pasa, yo voy a mi ruido. Pero es lo que le pasa a muchísima, a muchísima gente. Buenos días. García, García. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muchas gracias. Chicos, zapatados. ¿Qué te lo viste a pasar? Muchas gracias. Qué fuerte que está. Sí, con motor. Con motor cualquiera. Bueno, entonces. Dios. Menudo, menudo. No me pasa linda al final. Pero como yo soy así, pues lo dejo tú. A ver. El tema está. Ya me centro, ¿vale? Que si no, algunos ya lo habréis ido. Muchos lo habréis ido ya. Aburrido. Aburrido. El tema está en que los vatios, yo creo que, a ver, en la e-bike, claro, lógicamente son imprescindibles. Pero yo valoro que yo he tenido bicis de 500, de 500 vatios horas, y yo me he cascado 1.800, 1.900 metros. Me he cascado con 500. Entonces, realmente, yo cuando salgo con grupos, muy rara vez que se salte los 2.000, porque hay mucha parada, hay, pues eso, paradas, hay roturas, hay otro, uno que va un poquito más lento, hay otro que está de chachara y no le da los pedales, hay otro. Pero, entonces, ¿realmente se necesitan los números que estamos comprando? No. Yo, según yo, no. ¿Vale? Ahí. Vatios que no falten. Yo prefiero, ¿vale? Y hasta tirales. Pero, es que a este ritmo, el año que viene, o dentro de dos años, las bicis, acordaros que van a llevar puño, van a llevar puño de asistencia, y van a, y nos lo van a vender como, es que en los repechos, que el motor no puede, no puedes tú darle esa asistencia y tal, tienen el puño para tirarla al rampón. Bueno, pues vale, pues sí, está muy bien, pero nosotros lo compramos, todo lo que, todo lo que nos ofrecen, lo compramos, y el problema al final lo tenemos nosotros. ¿Entonces qué pasa al final? ¿Qué es lo que lleva el oro? Que el ciclismo, nos lo estamos cargando, con las eléctricas. ¿Por qué? Porque al final salimos, y como llevamos vatios a punta pala, pues el deporte ya nos lo dejamos un poco aparte. Bueno, tíos, nos lo dejamos un poco aparte, a ver, dice, no, es que estoy yo en el monte y estoy pedaleando, la bici me ayuda, pero yo pedaleo. Sí, sí, no, si deporte estás haciendo, si nada más que estés aquí en la montaña, respirando, sentado en una piedra, para mí eso ya es deporte, ¿vale? Pero, a ver, el deporte se divide por actividades, ¿vale? Una de ellas, para mí la más importante del mundo, lógicamente, es el ciclismo, ¿vale? Entonces, a ver, vuelvo a repetir mi famosa frase, yo me considero ciclista, pero con una e-bike de mil vatios, eso creo que ya no es ser ciclista, ¿vale? Eso creo que ya es una más, 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 más bien ciclista o motorista, ¿vale? Porque si tú vas a fuerza de vatios funcionando y las pulsaciones no te suben y no, y vas ahí, a lo mejor tienes picuchos y tal, pero nada de nada, no tienes ese rendimiento que tiene que tener un ciclista. Ojo, que yo no estoy diciendo que un ciclista tiene que subir de pulsaciones, tiene que llevar pulsaciones de 180 de media, no, 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 pero el ciclismo de toda la vida ha sido su frío, ¿vale? Entonces, no, estamos cargando el deporte a fuerza de vatios, ¿vale? Yo no es que esté criticando a la e-bike, que va, si mírame, yo voy encima de una. Pero yo creo, por ejemplo, con la SL, con la SL que tiene 400, con el extender 480 vatios, Sí que es verdad que tiene 35 newtons y son un poco sufridos, tuve que decirlo, pero yo me he llegado a hacer 2.800 metros con esa bici. Entonces, dime tú a mí qué más quieres, o sea, ¿qué más quieres? Lo que pasa es que ya no vamos buscando el enduro, ya se ha perdido de decir, bueno, es que me he hecho tantos metros, no, no. O sea, ya se puede medir por kilómetro, porque como vas a turbo, pues te haces una exageración de kilómetros y una, claro, como llevas vatios, pues, anchas castillas. Mucha gente escucho, llegar a la casa con vatios no gastados, son perdidos, vatios no gastados son perdidos, algo de eso. Vale, o sea, si viene esa cultura ahora, pues nada, yo la respeto, pero no la voy a compartir nunca. Porque a mí, ya te digo, es que me gusta cuidar ante todo el ciclismo, y el ciclismo tiene una fama. La fama del ciclismo es sufridora. Es que eres ciclista, es que hay que valer para eso, ¿vale? Pero es que ahora, aunque no valga, eres ciclista. O sea, aunque no valga, aunque no tengas cualidades de ciclista, a fuerza de vatios y de turbo, te hace un rutón. Entonces, no es que sea un renegado, que sí lo soy. No es que sea un renegado. Es que... A ver... Yo creo que ya las bicis que están sacando ahora, ya no deberían de llevar el nombre de bici. Ya deberían de llevar el nombre de moto. ¿Vale? A ver, a partir de esto, de 700, los 700, a ver, se comportan porque si estresas la batería, estresas el motor, más de 1500 metros, no te haces. Entonces, en ruta tienes que llevar el cuidado. ¿Vale? Tienes que seguir llevando cuidado. Pero ya con 750 metros para arriba, eso ya es abuso. Abuso ingenierico por tus venas. O sea, eso ya no es ciclismo. Eso ya no es ciclismo. Yo, según mis valoraciones, seguro que me diréis de todo, pero es lo que pienso. Entonces, según... Yo estoy hablando de quien lo utiliza mucho. No de quien compra E-Bike de 750. ¿Vale? O sea, de quien utiliza esa E-Bike en forma de moto. ¿Vale? Entonces, al final, pues eso, es romper el hilo que llevamos mucho atrás. Yo porque soy joven, tengo 32 años. Pero llevo ya mucho en el tema de bicis. Y te jode que llegue gente que no sabe lo que es el ciclismo. Coge una E-Bike y te pase así. Y hasta luego. Que a lo mejor luego va a bajar otra vez por el mismo sitio. Por la pista. Pero eso, a veces, para mí, es manchar el ciclismo. Que yo no me enfado, ¿eh? Que yo no vivo enfadado. Que a mí cada uno que haga lo que quiera. Solo estoy comentando que el ciclismo lo estamos rompiendo con la E-Bike. Simplemente. Con la E-Bike tocha, ¿eh? Que aún quedan... Aún quedan... La suerte es que están sacando E-Bike. Que no tienen mucha batería. Parece ser que vienen motores pequeñicos, de pocos neutros. Y eso realmente es lo que... Es la magia de mantener el ciclismo con E-Bike. Para disfrutar lo que te ofrece una E-Bike. Que realmente... Una muscular... Pues a veces no te ofrece... Te ofrece más sufrimiento que diversión. Entonces yo por eso apoyo tanto a la E-Bike. ¿Vale? Bueno. Vamos a seguir. Bueno. He dado con Tommy. Y él... Él creo que nos va a ayudar. Bueno. Creo que vamos a tener una opción. Una... A ver cómo decirlo. O sea que no es solamente lo que yo diga. Porque él es endurero. Y entonces voy a tocar ahora... Un tema... De que el enduro... Realmente se lo estamos rompiendo. Por otra... Por otra parte que no he comentado. Porque el enduro de toda la vida... Ha sido... Ha sido enduro... O sea... Ha sido subir... Más bien despacio. ¿Vale? Lo que sé. Pues hablando con los compis... El enduro no es... No es para ir... Hasta algo... Para arriba. Que nunca lo ha sido. ¿Sabes qué pasa? Que ahora... Los endureros lo que estamos haciendo... Con la E-Bike. Fácil. Tranqui, tranqui. Lo que estamos haciendo... Es romper también eso. O sea... Es ir súper rápido para arriba. Que ya digo... Que es que a veces... A veces hay gente... Que sube más rápido. Que sube tranquilo. O sea... El salto. El salto me lo he saltado. Y... Y claro... La magia del enduro es esa también. Es de ir... Es de ir... Pues hablando... Para arriba. Yo que sí. Y entonces... Nos lo va a explicar... Porque yo... Casi que no me acuerdo de eso. Pero a él sí. Porque a él... Vive el enduro... Aún como se vive realmente. Y el enduro... Pues... Pues eso no, ¿eh? Tómarselo con calma para arriba. Porque... Las bicis son... Sí, claro está. Que las bicis... Se va lento realmente por algo. Se va lento... Porque las bicis enduro son muy pesadas. Quédale... Quédale... Deja la que caiga. Son muy pesadas. Entonces... Aunque quieras no puede ir rápido. Lógicamente. Pero... Por eso digo que no hace falta tanta... Batería. Yo quiero decir que se vaya... Que se vaya muy despacio. Cuando... Se sube con Ebay. Y mucho menos. A ver... Llevamos Ebay. Para darle. Lo que quiero decir... Es que... Pues es lo que estaba comentando. Que ya es que vamos en turbo. Subiendo. Y ya realmente... Pues cada vez... Al fin de cuentas... Se disfruta menos... Del enduro. Pues la Al Mountain esta... Hombre... La verdad es que... Porque no vamos dándole mucha caña. Pero... Me está dejando un poco... Flipado. Porque... Con tan poco ángulo que tiene de dirección. Es una... Esto... Sí que es una Al Mountain pura y dura. Y la verdad es que... La bici... Se maneja. O sea... Es bastante... Bastante tragona. Vamos a ver que esto está... Cuidado aquí que esto tiene que estar roto. Muy roto de tanta agua. Elige... Sí... 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 Es que está... Agüita. Bueno, entonces... Vamos a tocar... El tema con... Con Tommy... A ver él... ¿Qué piensa? Porque él realmente está pensando... Está buscando un e-bike. Desde que probó la mía... Está probando un e-bike. O sea... Está buscando. Pero ahora voy a comentar el tema este. A ver cómo lo ve. Desde su... Desde su punto de vista. Bueno... Bueno... Pues... Como... Como he dicho y habéis visto... He encontrado... Al grande Tommy... Que ya... Ey, ¿qué pasa? Ey, ¿qué pasa? Que ya grabamos un día y... Y bueno... Y a ver si vamos quedando... Porque la verdad es que... Creo que... Que sale muy bueno a ratos con esta... Con este personaje... Porque es un personaje... Bueno... Y entonces el tema era... Para compartir... Contigo... Pues eso... Es que no sabes de lo que he estado hablando... Eh... De lo que pienso... Mira... Voy comentando... Que... Bueno... Que el tema del enduro... Lo estamos rompiendo un poco... Eh... A fuerza de vatios... A fuerza de baterías... Que... Cada vez las baterías... Pues ya... O sea... Esta por ejemplo... Lleva 6.25... ¿Vale? Está... Está bien... Creo que entra en lo normal... Está bien para hacerte 1500 metros... 1600 metros... Si es tan fuerte en eco... Te puedes hacer hasta 2500 metros... Cosas de esas... Pero... Ahora están llegando... 750 metros... Ya es lo normal... 7.30 metros... 7.50 metros... Es lo normal... Y... Y ya se está normalizando también la e-bike... Que traen 900 metros... 900 metros y hasta 1.000 metros... 900 metros y hasta 1.000 metros... Entonces... Lo que yo voy comentando... Es que se está rompiendo... El tema del ciclismo puro... Sobre todo el enduro... Que es cuando... Que estamos acostumbrados... De toda la vida el enduro ha sido... Pues como vas subiendo tú... A ver... Despacio... Para luego bajar... Está claro que despacio... Llevando de bike... No vamos a ir... Pero no echando carreras para arriba... ¿Tú cómo lo ves? Que hablo mucho yo... ¿Qué piensas? Ay, mira... Tienes batería... Tan fácil para ti hablar... Claro... Ah... Uh... Espera... Eso tampoco lo apoyo, eh... Eso se llama sufrimiento... Lo da una tontería... Está bien... Llevo... Mucho tiempo sin salir en Bessie... En plan... Es fuerte... Uh... Voy a parar... Vale... No se puede... No se puede... No se puede hacerlo tú... ¿Grababa? A la vez... Grababa... Menos me ha dado tiempo... De bajarme la tija... Me he quedado calado... Ajá... Un fracaso que ha acabado en el suelo... En el próximo vídeo... Hablamos de plataformas contra calas... Ah, vale... Automático... ¿Verdad? Cosas que... Por acaso me he metido... Ah... Que por acaso me he metido aquí... Aquí en Yanva... Ah... Bueno... 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 Con más batería... Sí... Ah... Me decía algo... Y estoy de acuerdo completamente... Con más batería... La gente... Sale... En turbo... Y pasan más tiempo... En turbo... Sí... Está bien más kilómetro... Sí... En menos tiempo... Pero... Ah... Es otro deporte... Completamente ahora... Con más batería... Es lo que opino... ¿Vale? Ah... Porque... Vale... He salido con tuyo... Y sí... Es verdad... Es un ejercicio... Cardio... 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 Cardiovascular... Cardio... Cardiovascular... Pero... Es otra cosa... Es como nedar... Nedando... Sí... Ayuda... Vale... Pero... Los músculos... Son diferentes... Y hay un montón... Y para... Mejorar... Para... Para... Pues es otro tema también... ¿Entiendes? Si quieres compartir... Vale... No opino que bicicletica... Es la manera... Sí... Para hacer rutas... Sencilla... Y tal... De vez en cuando... Pero sí... Supongo que... Lo siento... Ahora estamos hablando en ese tema... Creo que... Lo que opino ha cambiado... Si solo quieres pasarlo bien... Pasarlo con tus amigos... Pues... Bicicletica... Eléctrica... Es la mejor... La mejor cosa... No... Pero... Pero es que te estás yendo un poco... A ver... Yo no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo... En este vídeo... Que la eléctrica... Que si es mejor que la muscular... O menos... La eléctrica... Para mí es mucho mejor... Que la muscular... Para hacer enduro... Sí... Siempre... 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 Como Calas... Y... Siempre... A lo que voy... Es que la gente... Cuando... Como tiene tantos vatios... Va a... Ya va a turbo... ¿Vale? Entonces... Que pasa... Que... Si tú llevas una bici como esta... De 625... Y vas a hacer una ruta... Con... Los colegas... O solo... Con el grupo... O solo... De 1500... O 1600 metros... Tú tienes que ir reservando batería... Para llegar... Para hacer esa ruta... Entonces... Aunque lleve bike... Realmente... Sufres... ¿Vale? Porque tienes que andar en eco... Estas bicis son muy pesadas... Para moverla en eco... Y tienes que trabajar... Y tienes que hacer... Ciclismo... ¿Vale? Pero... Si vas a hacer una ruta con los compis... De 1500 metros... Y llevas 1000 vatios... De batería... Sí... La puedes hacer a turbo... Tranquilamente... Si... Cantando por el camino... Que no te vas a quedar sin vatios... Entonces... Creo que esas bicis son las que están rompiendo... El ciclismo... Porque... Al final es como... Estaba diciendo antes... Que el año que viene... ¿Qué va a ser? Que vayan con puño... Claro... El año que viene ya irán con puño... Sí... Le darás... Y ya irán con puño... Sí... Sí... Y ya... En los rampones difíciles y tal... Le darás un poquito de puño... Y ¡BAM! La bici sube... Sería genial... Sí... Claro... Vale... Es muy curioso... Porque estás diciendo... Lo mismo que nosotros con musculares... Estuvieron diciendo hace... Cuatro años... Tres años... Cuando... Cuando las primeras bicicletas eléctricas... No sé cómo se dice... Vinieron... Estuvieron disponibles... Que está rompiendo el deporte... Y ahora... Mira... Ahora estáis con batería... O la gente que tiene bicicleta eléctrica con batería más pequeña... Tienen lo mismo pensamiento... Sobre las bicicletas eléctricas con más batería... Claro... Es que hay que debatir... Hay que debatir... Si no, esto es un aburrimiento... Hay que debatir... ¿Has entendido? Claro... ¿Has entendido? Es igual... Claro... Ahora nosotros somos los negados, como yo... De lo que viene ahora... Pero claro... Ahí sí que yo... A una e-bike de 500... De 600... De esos vatios... Eso... Yo lo veo que sigue siendo ciclismo... Porque si vas a hacer... Una ruta larga... Ya te digo que tienes que economizar esa ruta... ¿Vale? Sí... Pero... Tienes que gestionar esa ruta bastante... Porque si no, no llegas... Te vas a quedar por ahí tirado... Pero claro... El tema está en que... Justamente es de muscular a e-bike... Y ahora de e-bike... A moto... Porque ya lo que viene... Yo creo que ya es moto más que bicicleta... Con mil vatios... Claro... Bici de 27, 30 kilos... Eso en el monte... Eso... Claro, claro... Y hoy leía y hablaba con mis amigos... Y ahora la agencia forestal en los Estados Unidos... Están pensando mucho en... Vale... Tenemos que parar unas cosas... Porque ahora las bicicletas eléctricas... Tienen más poder... Más potencia... Más distancia... Y... Y van... Cercando... Este punto donde... ¿Es bicicleta o es moto? Claro... ¿Entiendes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Justamente... Sí, sí... Que al final... Eh... Al final... Eh... Resulta que con mil vatios... Un tío que no ha hecho ciclismo... Que no ha hecho ciclismo en la vida... Puede ser ciclista con mil vatios... Puede hacer una ruta de mil quinientos metros... Entonces... ¿Qué pasa? Que está... Está excitando... Este mercado... Está excitando... A un... A un público... Muy, 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 muy grande... A que vaya al monte... A... A... A esas sendas, ¿no? Esas sendas que... A ver... A... A distintos niveles... Pero a lo mejor... La... Es... Lo que dices es verdad... Hace unas semanas... Y.T. ¿Sabes? Y.T. Y.T. Hay un vídeo... Con la compañía... Y tenían... Una... Una... Movistar... Chico de la pelis... Que nunca ha salido en bici... Y salimos... Con sus bicicletas eléctricas nuevas... Y en menos de tres horas... Este chico fue saltando cosas... Haciendo rutacas... Subiendo cosas... Con esa bicicleta eléctrica nueva... Pero nunca... Había salido... Antes... Es exactamente lo que estás diciendo... O sea que al final nos vamos a... Nos estamos echando... Bueno... El mercado... Pero... El culpable del mercado... Somos nosotros... Porque compramos... El mercado funciona conforme... Lo que compramos nosotros... Y nosotros mismos... Nos... De una manera o de otra... Nos estamos echando... Las piedras en nuestros tejados... ¿Vale? Bueno... Nos vamos ya... Las piedras... Nos vamos a... Nuestro día... Tenemos que parar de comprar esas cosas... Al final... Tus amigos... Siempre... Te esperan... Como él... Él tiene eléctrica... Tengo muscular... Que digan... Que digan por aquí los... Pero él me espera... Así que... Si sale con... Con alguien con mil... Tus amigos... Van a... Van a esperar... Pero va a ir renegando... Va a ir renegando... Va a ir renegando... Va a ir renegando... Pues el que se compra mil es porque quiere utilizarlo... Sí, claro... Porque le hacen falta... Pero porque quiere utilizarlo... Bueno... Pues hasta aquí el vídeo de hoy... Vamos a ver... Por dónde... Me... Me acuchillan... En este vídeo... Yo creo que me van a acuchillar bastante... Pero bueno... Es lo que hay... Bueno... Chao... Hasta luego... Hasta luego...